Hemos llegado a un año más, hubo un cambio de régimen. Ese cambio de régimen vino a cambiar todo lo que fue la estrategia de seguridad del país. Y aún así, las Fuerzas Armadas de México siguieron dando excelentes resultados. Gracias al personal militar, es que la gran mayoría de los mexicanos vamos a poder pasar tiempo con nuestras familias con seguridad, tranquilidad. Nuevamente los soldados mexicanos, los marinos, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea estarán trabajando en Navidad, en Año Nuevo, para brindarnos la seguridad que todos los demás, como mexicanos, deseamos y queremos. A ustedes mis valientes, mi admiración, mi cariño y mi respeto. Porque gracias a ustedes, que son los que todos los días salen y cumplen con las obligaciones para con el pueblo de México, es que este país puede seguirse llamando país. Porque gracias a ustedes siguen saliendo seguridad, porque ustedes son los que ofrendan su vida para tratar de que todos los demás estemos tranquilos, estemos bien. Ustedes no están con su familia. Ustedes tratan de cuidarnos siempre y tratar de poner el pecho a las palas. Me acuerdo cuando era niño, nosotros íbamos con mi padre a las diferentes bases de operaciones, nos subíamos al boludo y íbamos a repartir pollos al personal, convivíamos con ellos y platicábamos. Al día siguiente, cuando los niños me preguntaban, ¿qué te trajo Santa Claus? La respuesta era fácil, a mí Santa Claus no me trajo nada, pero me dio la oportunidad de ir con mi padre a compartir con el personal de tropa, porque el personal de tropa es la parte más importante de lo que es la pirámide del ejército mexicano y del armado de México. Recordemos a ustedes, mis parientes, que gracias al esfuerzo y trabajo que hace mi tropa, mi marinería, mis oficiales, mis capitanes, mis jefes, mis generales y almirantes, es que este país se levanta todos los días sabiendo que hay quienes van a estar cuidándonos siempre, en el día a día, y que siempre van a estar para nosotros y por nosotros. Yo soy el licenciado César Gutiérrez, esta es mi columna plan mayor para el Portal en Contexto.